Hola, personal del Distrito Escolar de Ocona de Hood River, soy Superintendente Rich Polkinghorne. Este es nuestro último boletín del año escolar y quiero ofrecerles mis más sinceros aprecios y gratitud por su duro trabajo y el tremendo apoyo que brindaron a nuestros estudiantes este año escolar, asegurándose de que ellos tengan todo lo que necesiten para tener éxito. Al inicio del año escolar, les compartí todos la importancia de atender de tu salud y tu bienestar y les hablé un poquito sobre mi propia salud mental. Espero que haya resonado con todos ustedes y puedan cuidar de sí mismos este año durante el verano. Espero que todos tengan la oportunidad de recargar energías, regresar en el otoño listos para emprender otro año escolar con otro grupo de estudiantes que esperen ansiosamente tu experiencia, tu amor y tu apoyo. En este boletín encontraron un intercambio de ideas de Thought Exchange. Les animo a todos a participar, compartir algunas ideas sobre cómo podemos hacer que el regreso de la escuela en el próximo año sea un esfuerzo exitoso. Y el viernes, en la próxima semana, se va a graduar nuestra clase de señores. Si puede unirse a nuestros adultos mayores y sus familias en el Henderson Stadium a las 6 de la tarde, por favor, viene. Es una de las ceremonias más fantásticas del año escolar. Y quiero ofrecerles una actualización para mí. La semana pasada yo compartí con todos. Yo fui seleccionado como finalista para el puesto de superintendente en White Salmon. Al principio de esta semana, me ofrecieron este puesto y le he aceptado tentativamente pendiente de negocios exitosos del contrato. Todavía no he cerrado un contrato, por lo que todavía estás atrapado conmigo por ahora. Cuando y si llego a un acuerdo con White Salmon, en la Junta Directiva de Hood River, se encargará de encontrar un empleazo. No tengo ninguna información para compartir sobre la línea de tiempo o el proceso. Los mantendré informados sobre mi estado a medida que las cosas evolucionen. Solo faltan unas pocas semanas más. Terminamos con fuerza. Y una vez que llegue el verano, espero que todos tengan un gran descanso. Descansa, juega, recupérate y prepárate para el otoño. Gracias por todo.